Has de ser mi mujer, te daré mi querer, has de ser mi mujer, ven a mí. Pasan los días, yo solo estoy, siempre en silencio, recordando tu amor. Has de ser mi mujer, te daré mi querer, has de ser mi mujer, ven a mí. Voy por el mundo para lograr, que algún día te pueda encontrar. Te diré, ven a mí, lograré hacerte feliz, te daré yo mi amor, ven a mí. Voy por el mundo para lograr, que algún día te pueda encontrar. Te diré, ven a mí, lograré hacerte feliz, te daré yo mi amor, ven a mí. Te diré, ven a mí.